hola a todos bienvenidos al canal de conia este día viernes tercer no quinto quinto día si quinto día de la semana me está adelantando porque hay una semana que tenemos tres días hábiles no más la semana del open por cierto así que si no está tanto y especial event el 13 el martes 13 en dima game hay un especial event acá en argentina el primero de argentina así que si no sabían ya lo saben y empieza a prepararse porque es el torneo más importante que tenemos en cuanto a la repartija de puntos en argentina que es súper importante si quieren cp es vayan y ganen también pero vayan ok tiene como como venimos cuando toda la semana se reunió un poquito por suerte pero si queremos dejarlo en positivo tenemos que ganar las dos que quedan hoy y nos está tocando un oponente también con como gengar y wimsy con dichar y ser hilándonos el único cambio es que él tiene que decir ya tenemos a bolu ok quiero hacer entonces contra esto qué hago contra otro como como le ganó otro como tiene soundproof así que el canal en que no le afecta no tengo absolutamente nada que para tocar un como o sea le tengo que ir afectidos con wimsy con claramente el tema es el tema que tiene a crecer ya que justamente lo que puede jodernos pues más que nada con easy wind que me gustaría salir con venga el wincy con acá y como y lando atrás no me convence lando luz la verdad aunque si es bueno para el charizard es bueno contra el gengar también ok wincy, gengar como y lando ya que en general estuve mucho mejor con charizard que con gengar a la hora de elegir el mega se me fue mucho bien cuando elegí a charizard pero acá si puedo trapear creo que vendría bien creo que tailwind más fake tears más slash bomb también va bien acá sobre todo si puedo tirar fake tears ese como venga wincy, obvio ok yo creo que le tiré a tailwind eso seguro si supiera que mi, el tema es que es speed tie, si yo, si mi wincy con fuera más lento le tiraría a anchor azul wincy con porque quedaría trapeado y quedaría loqueado en tailwind de hecho me la puedo jugar a perder el speed tie osea wincy con, vamos a hacerle una amiga jugada a tailwind y slash bomb al wincy con pega y string voy a intentarlo es super jugado la verdad ah claro paga y le player que le sigue con algo de gengar también no pero prefié esta jugada nuestra mega de gengar evoluciona si sale bien esta jugada el巧 Посidad del wincy con queda trapeado en un HP Lo trapea en Gancor y yo puedo tirar Tailwind después con mi Winsicott. Lo que me dejaría a mi Winsicott mucho mejor parado. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! Eso fue extremadamente jugado, pero salió bien. Pero yo debería haber tirado Shagor a Gengar también. Es que creo que no lo mato, ese es el tema. Y es Sash, ok. Hicimos esa contra mía jugada, pero creo que yo salí ganando acá. Solo que me envenenara con el... ¿Por qué hablo? Igual el Winsicott sigue trapeado acá. Porque Gengar sigue vivo. Así que yo acá puedo meter a... A Komodo y bustearme. Como que comí me está hablando acá. No, no, no. Como mucho mejor. Ah, pues si Winsicott vivía. Yo hay... El tema es que... Cada vez tiene Tailwind ahora y yo no. Eso es lo malo. Eso es lo muy malo. La otra pregunta es... No sé si Gengar aguanta contra Shadow Ball de Gengar. Mi experiencia en VG616 me dice que sí. Pero en VG616 casi no se usaba el mayor Ball de Gengar. Entonces la verdad que creo que no. Creo que no lo voy a aguantar. Ah, necesitaba que no me envenene. Podría ir a... Ahí era una Tailwind Protect fácil. Así machaban las Tailwinds. Ok, su Winsicott se protege. Capaz esto quería predecir mi Protect con Gengar, pero... Yo le hago daño. Yo le hago un poco de daño. Me gusteo con... Ya me gusteo con Koso. Con Komodo, que es lo que quiero. Ahora podría hasta sacar a mi Gengar. Meter a Lando, que tengo solo esta. Así que voy a aguantar a Shadow Ball de Gengar. Y tirar otro Kangin616 para matar a su Gengar. Yo puedo switchear a mi Gengar porque... Los tipos fantasmas no están afectados por Perison, no. Por Shadow Tile. Ok, ¿cuántos turnos le quedan de áncora a Winsicott? Dos. Ok, entonces. Acá, voy a tirar. Eh, Kangin616... Si está... 110, Ign616 acá más. Voy a sacar a Gengar por Lando. Y el siguiente turno... Voy a darle U-Turn a ese Winsicott para matarlo. Y en caso de que switche, ya no va a estar trapeado por mi Gengar. Simplemente switchea, yo le pego un U-Turn a lo que sea y vuelvo a entrar con mi Gengar. Aparte de switchea, se lleva daño también del Klinging Scales de Komodo. Si hablo que sea super biocomodo, pues de vuelta no le afecta. Shadow Ball, ok. Ya, no lo aguanto bastante bien. Y creo que hasta preferiría que no mate este Klinging Scales. Pero va a matar igual. O sea, más que nada pensando para estorear su Tailwind. Pero entre lo que entre, creo que no tenía mucha respuesta dentro de mi Komodo. Salvo su Komodo. Pero de vuelta, no me afecta el Klinging Scales. Si, está Komodo. Entonces yo le trae a Focus Blast, ese Komodo. Y U-Turn al Winsicott. El tema es que, obviamente, va a poder setearse. No puedo frenarlo. Así que si Flamethrower al Gengar hubiera sido mejor. Así no lo mataba. Y después tiraba a Flamethrower y U-Turn. Entraba con mi Gengar. Mi Komodo ya gusteado. Y recién ahí va a poder entrar con su Komodo. Ok. U-Turn. No. Si dejo este Winsicott se teotra, te voy a win pierdo. Ok. No suichea, joya. Y ahí está. Su Draconium. Draconium no. Su Komodo. Komodium. Ahí está. No me mata el Andrus porque tengo la Sol Best. No afecta a mí porque tengo Soundproof. De hecho, si yo hubiera puesto a Komodo y a Winsicott enfrente de ese Komodo, él no se podía gustear. Y es algo que podría él haber hecho también. Si sacaba... Si cuando yo tiré Clangin Scales, él tiraba... Él sacaba a Gengar que podía sacarlo por Shadow Tag y metía a su Komodo, anulaba completamente mi Soul Blade. No lo pensé. A ver, no lo... No lo conseguiré y es algo que... A ver, lo pienso que tiene mucho sentido. Si me viste que te hubiera vivido, podría darme lo hecho también. ¿Qué? ¿En serio? Es Bulletproof. ¿Sabes lo peor de Bulletproof? Que Slash Bomb y Shadow Vault de Gengar tampoco le pegan. ¿Pero si le afecta a Clangin Scales? ¿Qué? Todo este tiempo le puedo atirar a Clangin Scales y matarlo de una. Pero no, Focos Blaston no llena... No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué sos Bulletproof? Ahí está su Landruz. No sé, a Clangin Scales lo mata. De una. Si es que soy más rápido. No sé que es como es más rápido. Estamos dos ya busteados. ¿Qué otra es que me queda? Lando. Creo que Lando puede intimidar a su... No, pero es que Gengar no toca ese comodo. No puede tocarlo. Para, no. Puedo hacer esto. Puedo tirar. Protect. Y disable a ese comodo. Y le... Entonces le tiro... Lo que trata de hacer acá... Ok, se protege. Bueno. Probablemente va a tirar el Earthquake. Si hubiera metido a Lando hubiera sido mejor. Bueno, ya está. Ah, para. Su comodo se protegió primero. Entonces su comodo... Igual no me toca todavía. El Earthquake. Dios, estoy tan confundido este match. Que no entiendo qué pasa. Que ahí está me va a matar, seguro. Su comodo se protegió primero. O sea que debe ser más rápido que el mío. Pero, de vuelta. El comodo me puede matar con Focus Blast. Nomás. Si es que lo tiene. Y yo tengo más una defensa especial. Y... Entrando con Lando. Ahora saca lo intimido. O sea que Zulandrus... El tema es que yo ya tiré un Clangin Scales. O sea que estoy en 0 de defensa. Y tirando otra voy a quedar en 0. En menos 1, perdón. Y Zulandrus probablemente es más rápido que el mío. Así que Clangin Scales... Y Rock Slide. No, me queda otra me parece. Entonces, su comodo va a matar a mi Lando. Mi comodo va a matar a su comodo. Pero su Lando lo va a aguantar. Y va a matarme. Probablemente. Tania es un chaval a Gengar ahí. Lo pensé, lo pensé. Pero digo, después no. ¿Para qué guardar a Gengar si... No toca a comodo? Pero le pego a Lando. Y que él se proteja también creo que era algo... Que debería haber predicho. ¿Somos Speed Tide? ¿Qué está pasando en este game? Yo ya no entiendo más nada. Y si no, no se muere el comodo. ¿Caña en Scales? Sí, pero eso no me mata. O sea que mi comodo es más rápido que su Lando. O sea que si aguanto este ataque de Lando. Estoy en menos 1. No sé si lo aguanto. Pero él también está a menos 1 por la intimidad. Sí, lo aguanto. Pero es Speed Tide. Entonces, ¿en qué quedamos? No sé qué se define con el Speed Tide de cómo esto. ¿Por qué es Speed Tide? ¿Pero qué? Agarraste el mismo Team que yo agarre con QR. Pero el tuyo no es QR. Ya no entiendo más nada. Ok. ¿Me voy a proteger? ¿Es el Lando capaz? Mi papá dice, ah, puedo ir por Earthquake y matarlo. Si Super Power no lo mató. O sea, básicamente me tiro Protein por si el Lando no tira Earthquake. Más que nada. Creo que solamente por eso lo estoy haciendo. Y Flash Cannon. Ok. Y Super Power. Ok. Siempre está la chance. Así que hay que jugársela. Ahora sí. Crankin' Scales. ¿Soy más rápido? ¿No soy más rápido? No lo sé. Es Speed Tide. O sea, tengo que ganar este Speed Tide. Si gano el Speed Tide, gano. Si pierdo el Speed Tide, su combo tiene que matarme. Gané el Speed Tide. Así que gané. Dios, ¿qué fue ese match? No lo puedo creer. Bulletproof combo. El Speed Tide de Winsicle al principio, que salió bien, pero me envenenó. Y el Protect de Gengar suyo, no entiendo por qué. No, no entiendo más nada. Busquemos el segundo game, porque me estoy volviendo loco. No sé qué fue eso. ¿Por qué Speed Tide con combo? Si no se sale el QR, usarlo con distintas speed. O uno más rápido que el... O sea, es un QR popular este. O sea, ponerle uno... O sea, ya que lo estás armando en consola, ponele un punto más rápido que el combo común. Y... Ah, eso ya... Tengo que ponerla de Kalos. Me está ayudando la de Kalos. Y aparte es buena canción. La de Sernia es Evil Tal. Y vamos a encontrar Jimmy. Nuestra última pelea con este team. Con un team de... Garos, Lele... Eh... Heliolisk. No, Heliolisk es el bajito. Heliolisk es la evolución. Tiranitar. Mimikyu. Mimikyu jove. Y... Me han ganado él. Ok, ¿qué hago acá? Heliolisk es más rápido que Charizard. Y me mata de una. Landorus es muy buena acá. Sacando a Garados. Si logro que se teara a Komod, también estaríamos en una buena posición, pero hay un Lele ahí. No se sabe con Lele, porque puede ser Scar. Yo creo que voy a buscar el seteo de Teguin con Winsicott, pero si ese Mimikyu tiene Trick Room la paso mal. Todo su team parece rápido igual, así que no creo que tenga Trick Room. Me mata Winsicott y Landorus, así que es verdad. Con... Con Mova atrás seguro, el tema es... ...que Mega traigo. Gengar le gana a Lele, pero no a Tiranitar. Mimikyu probablemente me gana, porque tiene Disguise. Como que Charizard se ve un poquito mejor, pero si pierdo el clima la voy a pasar mal también. Pero si pierdo el clima tengo como... ¿Viste a Charizard? O sea, a lo que me refiero es... Si bien Charizard no la va a pasar bien contra un Tiranitar en Sand, tengo como... Si... Y mi idea es de acá setearlo como... Y de parte tengo a Landorus también. Así que me parece una mejor opción. A ver si este Masha es un poco más convencional que el anterior. Lo que yo espero básicamente es tirar U-Turn y Tailwind, la verdad. Y ahora si Tiranitar, ok. Me jodería si es el Garo o si es Mega. Ese Garo se va más rápido que el Milandorus, por cierto. Pero bueno, acá... Ya está Tiranitar afuera, así que Charizard puede entrar y sacarle de arena. Ok, me he ido a Tailwind, eso seguro. Y... Yo creo que Tiranitar no se va a querer quedar enfrente de Lando. Así que voy a tirarle U-Turn al Garados. No creo que... Aparte, Garados vio que es más rápido que Milandorus. Oye, no se protegió el Tiranitar, así que le voy a tirar a U-Turn. Tuve mal ahí. Butterfall derechita a Landeros, está bien. Pero no me mata. Y mientras no flinché... Bien. Tenía que ir a Lando, pero... Perdón, Tiranitar, pero igual esto está bien. Calculo que te hace un Rock Slide. O Ice Punch, capaz. Ah, puede ser Ice Punch Continator. Me cuesta menos uno, así que... La Commode va a hacer como 50% de daño. Si está menos uno. Creo que es un buen Trade. No, Fire Punch, ok. No hace nada, Winsicott. Estoy bien. Ok. Ahora puedo tirar... Free Tears al Garados. Y... Mi Z-Move. Tiene a Mimic atrás, pero es su única Fairy. Así que no tiene manera de evitar... Que saque el Boost. Lo malo es que no le puedo tirar Fake Tears a Tiranitar, porque como dijimos, es Dark Type. Así que... Los Prankster no le pueden... Los Taki Prankster no afectan a los tipos Dark. Garados se protege, lástima. Entonces, igual saco el Boost, que es lo importante. De hecho, puedan corear el Garados, ahora que tiene Protect. Y tirarle Focus Blast al Tiranitar. Vemos todos los días ahora el... Moblecito de como... De vuelta. Que bueno que no está por Copyright. Porque hubiera sido muy molesto. Un poquito de daño a Tiranitar. Un poquito de daño a Garados. Si Tiranitar tiene Ice Punch. Me puede llegar a joder un poquito a Como. Pero si no, yo creo que le ha tirado Fire Punch a... A Wincy de vuelta. Y tengo que sacar a Tiranitar encima. Si quiero que Charizard haga algo de este manch. Ok. Va a insistir con el Fire Punch. Y me va a matar. Ok. El tema es que Charizard acá contra estos dos no hace nada. Entonces tengo que meter a Landorus. Y tirar Rock Slide. Tengo que tirar a Focus Blast y limitar eso seguro. No puedo tirar Rock Slide y Clang and Scales. O U-Torn a Tiranitar y Clang and Scales. Pero no creo que mata a Garados. Es el problema. Bueno. A Landorus no me estoy seguro. Pero aparte los Intimidos todos de vuelta. Y eso me ayuda a que Como sobrevivamos en el campo. Voy a tirar a Protect con Komodo y Earthquake para matar a Tiranitar. Pero... No. Si quiero hacer eso mejor el Super Power. A ver. Lo pienso. Ok. Ah. Tiene a Lele atrás. Tiene a Trofeiri. Mala mía. Muy mala mía. Turno de Terwin. Tiranitar no creo que pueda matar a Landorus. Sobre todo estando en menos dos. Así que... Voy a insistir con Rock Slide y Clang and Scales. Porque esto sí mata a Garados. Y si Garados se protege acá. Tiranitar se va a llevar mucho daño. Garados se protege el turno anterior, ¿no? Sí. Así que no se puede proteger acá. Ok. Saca a Tiranitar. Entra... Naganadel. Ese Naganadel se va a morir. Pobre Naga. Doble KO de una. Qué bien. Capaz espero el Super Power de Landorus. Ok. Ahora sí. Le puedo tirar Super Power a ese T-Mater. Porque si sacamos el T-Mater del Camino... Ehm... Si sacamos el T-Mater del Camino... Charizard gana la pelea. Salvo que Lele sea Scarf. Incluso aunque sea Scarf creo que no me va a matar de una. Ahí está Lele. Este T-Mater. Es que hay un turno de Tailwind, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces. Super Power al T-Mater. Y... Voy a tirarle Flimfrauer al Lele. No tiro Focowlast al T-Mater porque puede missear. Y yo necesito que T-Mater se muera acá. Ok. No hay Protect ni nada. Así que es joya. Tiene el T-Mater de Copperberry. Así que Chau se muere. Lele probablemente va a matar a Komodo acá. Pero ya está. Lele no le puede ganar a Landorus más Charizard. Va a ganar a Dosing Gleam. Me va a matar a Lando. Joya. Aunque me va a matar a Dosing Gleam, ¿no? Pero... Es Lifeform. Genial. Entonces... Chavizar gana 100% de este match. Ni siquiera tengo que tirar Overheat. Ni Hewie, Wake up a Shanna, Misear. Flimfrauer está más que bien. Así que esto es. Earthquake. Y... Voy a hacer Mega para asegurarme el KO. Y Flimfrauer al Lele. Y con esto... Creo que tenemos... La sexta actividad consecutiva con este team. Y con eso cerramos el team de Komodo. De muy, muy mal arranque. Pero por suerte pudimos dar la vuelta... Dimos completamente vuelta a la historia. Empezamos 0-5 y terminamos 6-5 con un score positivo. Eso me dejaba muy contento. Y creo que demuestra un poquito... Creo que... Queda demostrado como hay que jugarlo como... Bien ofensivo. Capaz el tema... Capaz que Buluk no va tanto ahí. Porque tiene... Unamente poca ofensiva. Si bien ayuda mucho a Ultrafini. Eso no te lo niego para nada. Se corta la comunicación. El resto del team... Con un físico efectivo. Está ayudando tanto a Gengar. Como a Cherizard. Y tanto a Komodo también. Ayuda muchísimo. La verdad. Capaz el Landorus debería ser un poco más... Speedy. O sea, tener un poco más velocidad. Capaz un ítem que le dé un poco más de... De poder, de fuerza. I-Forb, se me ocurre. Sacando eso... Creo que por fin demuestra vos... Cómo se tiene que usar a Komodo. Cómo tiene que ser que... Cómo se upea básicamente a Komodo. En las condiciones correctas. Así que nada. Me pone muy contento de haber terminado así. La verdad. No creí que fuera posible. Pero le pudimos dar vuelta a la cosa. Y aparte... Creo que aprendí un poco más a cómo usar a Komodo. Así que nada. Espero que ustedes también lo hayan aprendido. Que hayan disfrutado del video de hoy. Esta semana. Y nos vemos ya el lunes que viene. Con un nuevo team para divertirnos un poco. Hasta la próxima.